Música Este, yo soy Miguel, soy parte del proyecto Tierra Turquesa y estamos en la grandiosa actividad de la gratisferia, que es un evento que yo ya había pensado antes, o bueno no lo había pensado yo, lo leí de unos locos que lo estaban haciendo en Nueva York y lo quería hacer acá, pasó un tiempo, vinieron unos compas de Argentina y dijeron gratisferia es la sensación, en Argentina y en España, y pues me volví a aprender y dije, si se tiene que armar ya, pues aquí estamos y ha sido una noche muy mágica, muy especial. Vamos a repetir, dice, como suena mi caranita, cuando bailan las morenitas, y todos. Y es importante esto, porque va más allá del treque, de la economía, y es un ejercicio de compartir, vean como están nuestros niños saltando, andar con las cadenas, cinco de ropa, discos de música, de libros, baile. ¡Buenos días! ¡Nice! Se dispersó la voz de Bolón así como una mechita y yo siento que ahorita está en la condición puesta. Monterrey ya está ansioso de cosas nuevas, de cambiar, de liberar muchas cosas. Yo creo que esto va a crecer y no se necesita mucho, solo se necesita tener una idea y llevarla a cabo. Si al principio son cinco, chido, si son diez, chido, pero es importante hacerla porque así surge todo. Para la raza que quiere conocer del proyecto de Tierra Turquesa, acercarse y encontrar toda esta variedad de ideas, de diálogos que existen, ¿cómo le daríamos? Pues en Facebook estamos, es nuestro principal medio de comunicación, facebook.com diagonal Tierra Turquesa y pues estamos trabajando a la par en cooperación con otros espacios como Casa Semilla principalmente. Pero estamos abiertos a trabajar con banda, con colectivos, la galería dos latidos, está la madriguera que todavía no establecemos el lazo, pero la idea es eso, es crear red, mil fuerzas y pues entre todos darle empuje a la ciudad. Tierra Turquesa y pues etc. ¡Suscríbete al canal! Así que la abundancia está siempre, solo tenemos que sacarla de la casa para darnos cuenta Y pues la abundancia está en compartir y en cooperar Y ya rompernos ese estúpido mito de que la competencia es el futuro Y que tenemos que ser mejores unos que otros Más que hagan lo que amen, porque eso es lo que Monterrey necesita ahorita Gente que ama lo que está haciendo y sacarlo de la casa Y ya, gracias a mucho corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!